¡Bendiga niños! ¡Amén! ¡Wow! ¡Dios le bendiga más! ¡Amén! Hoy traje algo que voy a hacer, voy a poner esto así, porque se me... ok ¿Cuántos están listos? ¡Amén! Eso, gracias hermano, gracias, gracias, gracias Ok, para empezar, quiero decirles que soy muy alegre de estar con ustedes Y los felicito porque el viernes todos lo hicieron muy bien Los que predicaron, los que dirigieron y los que solo cantaron o dijeron un texto Lo hicieron muy bien, así es que ¿Cuántos le podemos dar un aplauso a Dios Por la vida de cada uno de ustedes? ¡Un aplauso fuerte para el Señor! ¡Amén! Y tengo una pregunta que hacerles, a ver, pongan mucha atención Una pregunta bien importante ¿Quién vive? ¡Viva! Algunos no saben, los de aquel lado no saben porque los de atrás no escuché Algunos no saben, a ver, todos, voy a ver quién no sabe para que pase al frente y le enseñemos aquí Uno, dos, tres... ¿Quién vive, niños? ¡Viva! La hermana... Emily no sabe porque no respondió, así es que la vamos a hacer que pase al frente Porque hermana Emily no sabe porque no respondió Entonces hermana Emily le vamos a preguntar aquí al frente, amén Pasa hermana Emily Amén Vamos, ok Hermana Emily, ¿Quién vive? Cristo Niños, ayudemos a la hermana Emily, ¿Quién vive? ¡Sí! Hermana Emily Gracias, hermana Emily, siéntese Ok Quiero que... voy a tratar de ser muy breve, pero quiero decirles una cosa A mí me encanta venir con ustedes porque prestan atención Pero el niño que hoy no preste atención El niño que esté platicando, lo voy a mover de lugar Y si sigue platicando, yo lo voy a llevar para adentro Y yo misma le voy a decir a su papá que se está portando mal acá Porque venimos aquí a aprovechar el tiempo, ok Ya cantamos, ya ofrendamos Así es que ahora vamos a poner mucha atención a la palabra de Dios Quien sea que esté platicando, que yo vea que está distraído Lo voy a poner de pie y lo voy a dejar donde su papá No le voy a decir que se vaya Yo lo voy a llevar personalmente donde su papi Y le voy a decir, su hijo está platicando, no está poniendo atención Ok, dicho esto, vamos a ponernos de pie Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios Porque estamos en este lugar Así es que todos con sus ojos cerrados Yo quiero que oremos todos juntos Y yo le voy a pedir que oren conmigo, amén Yo voy a orar y ustedes repiten conmigo ¿Qué les parece? Amén Así es de que quiero escucharlos que todos repiten conmigo Porque a veces cuando los dejamos orar solitos Algunos no oran, no dicen nada, se quedan distraíditos Si es que cierren todos sus ojos, yo los voy a tener abiertos Y voy a orar con ustedes Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Por habernos traído A este lugar Te pedimos Que te quedes En nuestro corazón Y que tu palabra Sea vida Para nosotros Enseñanos Enseñanos Todo lo que tú quieras Que aprendamos Te damos gracias Dios y Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Ahora sí, puede sentarse Voy a leer un texto bíblico Para empezar Y el tema que vamos a estudiar Hoy Se llama Escuchen bien el tema Porque les voy a preguntar Se llama Cuida tu boca A ver, ¿cuántos trajeron la boca hoy? Levanten la mano Todos, levanten la mano Los que trajeron la boca Todos trajeron la boca Ok, muy bien Los que no trajeron la boca Levanten la mano Todos Todos trajeron la boca hoy A ver ¿Cuántos son mudos aquí? Nadie Nadie es mudo Todos hablan Algunos hasta hablamos de más Como yo Que hablo mucho Yo sé que algunos de ustedes También hablan mucho Pero hoy Quiero decirles algo Yo voy a tratar de ser Lo más breve en esta enseñanza Porque voy a preguntarles después Les traje bombones Y unos que tienen chicle adentro Están bien ricos Yo casi me los como Pero como estoy ayunando No me los pude comer Pero les voy a dar a ustedes Para que se los lleguen a la casa Pero Les voy a preguntar Ya saben Yo cuando vengo Les pregunto Porque quiero saber Si aprendieron Ok, ¿cuál es el tema niños? Cuida tu boca Ahora Díganle al que está al lado Cuida tu boquita Cuida tu boquita Ok Solo así Despacito Con amor Cuida tu boquita Ok ¿Cuántos de los que vinieron hoy Han dicho una grosería O una mala palabra? Nunca Gracias por ser sincero ¿Quién alguna vez Ha dicho una mala palabra Una grosería? ¿Y qué usó para decir Esa mala palabra? La boca La boca Pero hoy Vamos a aprender A cuidar nuestra boca Y vamos a aprender Que Jesús dice Que de toda palabra Quiero que pongan Mucha atención a esto Que de toda palabra Vamos a dar cuenta Y vamos a ser juzgados ¿Saben? Es muy malo Decir groserías O malas palabras Yo sé que las malas palabras Ustedes saben cuáles son Yo sé que las groserías También Como por ejemplo Dime Mirnita Ok Mirnita dice Que cuando ella tenía Cuatro años Dijo una mala palabra Pero que ella no sabía Que era una mala palabra Puede ser Que algunos niños No sepan Que es una mala palabra Pero por eso hoy No la vamos a decir Todas Pero vamos a aprender A que nosotros No debemos repetir Las malas palabras Porque la palabra Del Señor dice Que nosotros Vamos a dar cuentas De toda palabra Y también La palabra del Señor Yo quiero leer Antes de darles Espérame Marito Vamos a leer En Efesios 4 Porque yo quiero Que escuchen Lo que la Biblia dice Y pongan Mucha atención Ok Los que trajeron La Biblia Ábranla En Efesios 4 Y vamos a leer Efesios 4 En esa hora Y vamos a leer Del 29 al 32 Ok Le voy a pedir Que se pongan Sobre sus pies Ya oramos Pero quiero que se pongan Sobre sus pies Para leer la palabra Del Señor Amén Por reverencia Todos vamos a ponernos De pie Efesios 4 29 y 32 El que no trajo La Biblia O no sabe leer Pongan mucha atención Porque yo lo voy a leer Para ustedes Ok Ok Vamos a leer En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y Efesios 4 Y versículo 29 Dice Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para necesaria edificación A fin de dar gracia A los oyentes Y no contristeis al Espíritu Santo De Dios Con el cual fuiste sellados Para el día de la redención Antes sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como Dios también Os perdonó En Cristo Tomen asiento Ya oramos Ok ¿Cómo se llama el tema Niños? Muy bien Ok Les preguntaba Que si alguno De ustedes Alguna vez Ha dicho una mala palabra O alguna grosería Y algunos Levantaron su mano Así con un poco de miedo Pero la levantaron Pero eso significa Que son sinceros Pero hoy Vamos a aprender Que nosotros No debemos decir Malas palabras Ni groserías Porque a Dios No le agrada Y nosotros entristecemos Al Espíritu Santo Lo acabamos de leer Y no solamente eso Dígame Muy bien Ella nunca ha dicho Una palabra mala A ver Marito Dígame Ok Dice Mario Que a veces Se le sale alguna Y él se va Y le pide perdón A Dios Y eso está muy bien Mario Pero hoy Vamos a pedirle A Dios Nosotros Oiga bien Vamos a pedirle A Dios Nosotros Que nos ayude ¿A qué? A cuidar Nuestra boca ¿Saben por qué? Porque vamos a dar Cuentas delante De Dios El día Que Cristo Venga O partamos A la eternidad Vamos a tener Que ser Enjuiciados Por lo que dijimos Ustedes saben Que decir Tonto A alguien También es Es una grosería Y es una mala palabra Y muchas personas Le dicen Tonto Le dicen Feo Le dicen Burro Le dicen Bueno aquí No sé si dicen Burro A los niños ¿Verdad? Pero Algunos papás Incluso le dicen Burro Y eso no está bien Pero Algo otra palabra Le dicen Palabras groseras Como Como decir Oh tú eres esto Y como Decirle una grosería Yo sé que ustedes A ver dime O decirle Si chancho Si chanchito Es un animal Eso no se puede decir A una persona ¿Ah? Gordo Tampoco Eso es una ofensa O sea Nosotros tenemos Que hablar Y vamos a leerlo Ya ven que ustedes Saben Que es lo que no se debe decir Yo sé Que algunos De los que están acá Han quizás Dicho En algún momento Una grosería A alguien Y ¿Para qué Usamos nosotros Nuestra boca? A ver Para hablar ¿Qué otra cosa? Para comer Para cantar ¿Para qué? Para orar ¿Qué más? ¿Para qué usaban La boca? Para tomar agua La boca Es muy importante ¿Verdad? Sí La oreja Es para escuchar Pero vamos a hablar De la boquita ¿Ok? ¿Para qué sirve Nuestra boca? Ok Nosotros usamos Nuestra boca Todos los días Y todo el día A ver A ver ¿Quiénes Lo primero que hacen Al levantarse Es orar Y decirle a Jesús Jesús Ayúdame este día A que nada malo Salga de mi boca ¿Quiénes lo hacen? Casi nadie ¿Verdad? Casi nadie Va y le pide a Jesús Que nuestra boca No diga cosas malas Decir mentiras Es malo Y es algo muy malo Y sale de nuestra boca Insultar a las personas Esos son malas palabras Y decir palabrotas feas Como las que no vamos A mencionar hoy Pero que algunos Algunos de ustedes Las han escuchado De otras personas Hay palabras muy malas Y muy feas Bueno, las bromas groseras Sí, ¿verdad? Si lastima a alguien Eso es malo La boca yo hablo Por todos los maestros ¿Ah? ¿Usted habla mucho? Sí, yo me hablo Todo lo mucho En mi escuela ¿No lo regaña la maestra? ¿Por qué mucho habla? Sí Porque me hablo En el recreo Habla usted En el break En el O habla en clase Sí No, en clase no se puede hablar En clase uno tiene que Prestar atención Ok Ok Vamos a seguir con el tema ¿Ok? Ok Entonces dice la Biblia En Mateo 12 Voy a leerlo yo Es muy malo ser niños malcriados Es muy malo Miren lo que dice la Biblia En Mateo Yo lo voy a leer para ustedes Y a veces la gente De la abundancia del corazón Habla la boca ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y ustedes creen que ser grosero Y decir malas palabras ¿Eso significa que tenemos a Jesús En nuestro corazón? Cuando un niño tiene a Jesús En su corazón Ese niño no dice malas palabras Ni es grosero Ni daña a las personas con lo que dice Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón Y queremos ir al cielo Nosotros guardamos nuestra lengua Ustedes todos se ven lindos aquí Y los niños aparentemente se ven muy lindos Pero yo quiero seguir leyendo un poquito más Y dice El hombre bueno Del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Y escuchen esto niños Mas yo os digo Era Jesús hablando Jesús hablando Y dice Mas yo os digo Que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Seréis juzgados Y por tus palabras Seréis condenados ¿Saben qué significa eso? Que hay gente que no cuida su boca Y va a ir directo al infierno Por cómo no cuidó su boca Porque no supo cómo hablar Ya vamos ahí Quiero que hagamos algo Ustedes todos se ven lindos ¿Verdad? Se bañaron La mayoría se bañó hoy Y yo quiero Al tener una señora maestra Me ayuda Porque no sé si puedo Dejar de tener el micrófono Tengo que tenerlo Por lo de la cámara Pero si me ayuda Para tener el micrófono En lo que yo hago algo Gracias hermana Edita Vamos a hacer algo Y quiero que presten Mucha atención Ténganme el micrófono Ok ¿A cuántos de ustedes Les gustan los dulces? A mí A todos Ok ¿Y cuántos de ustedes Quieren un dulce? Ok Muy bien Ahora Dice la Biblia Y creo que presten mucha atención Dice la Biblia Que de la abundancia del corazón Habla la boca ¿Verdad? O sea que lo que nosotros Tenemos adentro Nosotros vamos a hablar de eso Es que si Cristo Está en nuestro corazón Nosotros vamos a cantar Vamos a alabar a Dios Vamos a tratar con amor A los niños Pero si Cristo No está en nuestro corazón Entonces Tenemos un serio problema Porque van a salir Cosas malas De nuestra boca Yo traje estos dulces Hermana me trae otro dulce De los que están ahí Por favor De esos de la bolsa roja Yo traje estos dulces Porque quiero que hagamos algo Son bien ricos A mí me gustaban mucho Estos dulces En El Salvador Ahora Todos quieren un dulce ¿Verdad? Sí A ver Este dulce ¿Quién lo quiere? Miren Atrás Miren lo que tiene atrás ¿Ven esa cosa María? Y todavía lo quieren Esto es una boquita ¿Quién quiere este otro Que tiene tierra? ¿No quieren? Esto tiene una cosa María Que yo le he hecho ahí afuera Y esto Este tiene mostaza A María Y pica un poco Esta Y este tiene tierra Que yo le puse De allá De la maceta Que está en la esquina ¿Ustedes se comerían Este dulce Que tiene tierra? ¿Nadie lo quiere? Así son las bocas De algunas personas Que por este lado Miren No tienen nada Se ve bien Muchas veces Nosotros estamos así Nos vemos bien Pero hay niños Que vienen a la iglesia Y aquí se portan bien Pero en su casa Son como este dulce Cuando le damos vuelta Están llenos de tierra Este se le cayó Un poquito Y me llené toda Pero esta hermana Regálenme un bar Yo no me traje el guay Pero Ahora ¿Ven este dulce? Nadie lo va a querer Yo no me lo comería Tiene tierra Tiene de la tierra Allá está Allá está la maceta En la esquina Ahí la ven cuando salgamos Porque está afuera Y esa maceta Está llena de tierra Ya ha estado ahí Le ha caído agua Pasan los ratones Seguramente Eso ¿Quién quiere el dulce? ¿Quién lo quiere? Así de feo Miren Así de feo Como nosotros Estamos viendo este dulce Yo creo que ya Hermana Me voy a limpiar bien Así de feo Es que ustedes Como hijos de Dios Digan malas palabras Porque como el propósito De este dulce ¿Cuál era el propósito? Comérnoslo ¿Verdad? Todos queríamos Comérnos este dulce Ahora, este está nuevo Este no tiene nada Este no le puse nada ¿Quién quiere este? Yo Todos Todos quieren uno Ok ¿Por qué no quieren este? Porque quieren este Si yo les dijera a ustedes Que se coman este Yo sé que no se lo van a comer Porque está sucio Así mismo El día que vayamos al cielo Si vamos sucios De nuestro corazón Diciendo palabras malas ¿Saben qué va a pasar? Por el infierno Ya Porque por nuestras palabras Dice la Biblia Nosotros vamos a ser juzgados Así como nadie Quiere dejar entrar Este dulce a su boca Porque está sucio Así mismo Entonces Entonces Por haber sido Niños malcriados Malhablados Grosseros Pero aquí no ¿Verdad? Hoy no hay niños Que dijeron malas palabras Hoy que han Porque si hoy vinieron niños Que saben Que necesitan cambiar Y cuidar su boca Hoy necesitamos pedirle perdón A Jesús Hoy necesitamos Yo traje bombones Para todos al final A todos los que respondan Lo que les voy a preguntar Si le voy a regalar Este a alguien El que está limpio No Pero al que responda Cuando yo Cuando yo Pero vamos a poner este Gracias hermana Gracias hermana Dios le bendiga Vamos a poner este por aquí Y va a ser el que le vamos a regalar Al que se porte bien Y Y responda Ok ¿Me entendieron? ¿Verdad? Sí ¿Me entendieron bien? Sí Dice la Biblia Que ninguna palabra Corrompida O sea Ninguna palabra sucia Debe salir De nuestros labios De nuestra boca ¿Lo leímos eso? ¿Cuál fue la lectura bíblica? ¿Alguien se acuerda? No Eso fue ahorita La primera lectura bíblica Donde decía Que no deberían salir Palabras corrompidas Ok Todos lo saben Muy bien Muy bien Muy bien ¿Sabe Elisa? Después vamos a hacer más preguntas Ok En Efesios 4 Amén Donde nosotros leímos Desde el capítulo 29 al 32 Dice la palabra de Dios Que no debe salir Ninguna palabra Corrompida En nuestra boca ¿Saben por qué? Porque Como leíamos en Mateo Dice que el hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca Cuando nosotros Tenemos buenas cosas En nuestra vida Cuando tenemos amor Respeto Y tenemos a Cristo Entonces nosotros Vamos a hablar De una manera Diferente A cualquier niño De la calle Yo sé que en la escuela Ustedes tienen amiguitos Que dicen malas palabras Groserías Molestan a los niños Pero lo importante aquí Es que nosotros Todos nosotros Seamos diferentes Porque nosotros No queremos ser Como ese dulcito Sucio ¿Verdad? Nosotros queremos ser Como este limpio Que cuando vayamos al cielo Así como todos Se quieren comer este dulce Hasta yo Me voy a comer Me lo quiero comer Porque allá en El Salvador Comía mucho de esos Yo Y así como todos Todos nos queremos comer Ese dulce Toda la gente Quiere estar cerca De un niño Que es bien portado Que es amoroso A mí me encanta Cuando ustedes me abrazan Y me saludan Y me dicen I love you Porque yo digo Wow que niños Más lindos Más amorosos Y así deben ser Los hijos de Dios Todos los que tenemos A Cristo Jesús En nuestro corazón Debemos sacar A Jesús de nosotros A través de nuestra boca No podemos decir Que tenemos a Jesús Si nosotros Somos pleitistos ¿Saben lo que es pleitistos? Pelioneros Fighters Así se dice ¿Verdad? Fighters Pelioneros En inglés Que son pleitistos Que pelean A cada rato Con su hermano Y que dicen groserías Cuando están enojados Miren la Biblia Niños dicen Airaos Pero no peguéis O sea que a veces Nos vamos a enojar Pero cuando nos enojamos Tenemos que tener cuidado Lo que decimos Porque a veces Nos enojamos Con nuestros papás Y les decimos groserías Y Dios está anotando En su libro ahí Dios tiene anotado Todas las groserías Que ustedes han dicho Si ustedes no quieren Yo pregunté Y dije ¿Cuántos alguna vez Han dicho una mala palabra O alguna grosería? Algunos nomás Levantaron la mano Pero Dios Si lo sabe Yo no lo sé Pero Dios Y usted Y el diablo también Porque el diablo Lo sabe Y está listo Para llevárselo al infierno Si usted no se arrepiente Y cuida su boquita Entonces Dice la palabra del Señor Que nosotros Al sacar De lo que tenemos adentro Entonces demostramos De quién somos hijos Si somos hijos de Dios O somos hijos del diablo ¿Y a dónde van los hijos De Dios? ¿A dónde vive Dios? Al cielo ¿Y los hijos del diablo ¿A dónde van? Al cielo Es lógico Es lógico Imagínense ustedes Ustedes van a la casa De sus papás Porque son sus papás Pero si ustedes Se van a la casa De otro papá Que no es el de ustedes Ustedes se sentirían raros Así es que nadie Que dice malas palabras Puede ir al cielo Porque no ha honrado A Dios con su boca Porque entonces Dios no es su papá Porque nosotros Si decimos Que Dios es nuestro padre Debemos De cuidarnos Les decía Aún cuando nos enojamos Hay niños Que cuando se enojan Quizás le dicen Grosería a su papá O quizás le dicen Grosería a sus hermanos Y todo eso También lo está anotando Dios Está diciendo Oh, le dijo tonto Y lo anota Dios Bueno, no Dios Los ángeles Hay un libro ahí Las obras El libro de las obras Y están anotándose Todo lo que ustedes hacen Todos los días Desde que se levantan Todo está anotado En el cielo Así dice la Biblia Que hay un libro De obras en el cielo Entonces ¿Cuántos saben Que todos tienen Un ángel que los cuida? Eso dice Salmo 91 Para quien no lo sabe Dice que El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Yo cada vez que me levanto Yo me imagino Que el ángel de Jehová Se levanta conmigo Y obviamente Él me levanta a mí Porque yo soy muy dormilona Entonces Yo me imagino Aunque no lo puedo ver Yo siempre digo Bueno, Dios está conmigo Le doy gracias a Dios Le pido que me cuide En el camino Y a veces Hay gente en la calle Cuando voy manejando Y me enojo Pero trato de no decir Grosserías Ni malas palabras Porque yo sé Que soy una hija de Dios Que aunque la otra persona No me escuche Dios me esté escuchando Su maestra El pastor No nos escucha quizás En la escuela Nadie nos escucha ¿Verdad? Pero Hay alguien Que nos esté escuchando Dios está escuchando todo El ángel que usted tiene Que lo cuida Que es el ángel de Jehová Dice la palabra En el Salmo 91 Lo escucha Y lo anota Y dice ¿Y saben que otra cosa? Yo leí en la Biblia El versículo que leímos En Efesio Dice Que contristamos Al Espíritu Santo Y ustedes saben Que es contristar ¿Quién sabe Que es contristar? A ver ¿Quién sabe Que es contristar? Nadie Contristar es Poner triste Entristecer O sea que Cuando ustedes dicen Una mala palabra El ángel de Jehová Dios se pone triste El corazón de Jesús Se pone muy triste Cuando ustedes dicen Una mala palabra Y yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué se contriste? ¿Saben por qué se pone triste? Porque entonces Ustedes mismos Están decidiendo A dónde quieren ir En la eternidad Pero Hoy estamos aquí Para aprender ¿Cómo decía el tema? ¿A qué vamos a aprender hoy? A cuidar nuestra boca ¿Cuántos quieren cuidar su boca De ahora en adelante? Amén Digan amén Los que de hoy en adelante Le van a prometer a Dios Ser mejores Cuidando su boca Digan amén 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 Si tienen ganas De ser mejores Si alguno de ustedes Niños Oigan bien Lo que les voy a decir Si alguno de ustedes Ha estado diciendo groserías Malas palabras Y respetando a alguien A sus padres A sus hermanos Hoy es el día Para que nosotros Le pidamos perdón a Jesús Y podamos tener una boquita Como esta Es una boca Pero limpia No como la que se llevó La hermana Miren ya la tiró al basurero ¿Va hermana? Ya la tiró al basurero Tenía que enseñársela A los dos niños Del otro culto Pero está bien Vamos a ensuciar otra Pero es como que Así como la hermana Miren la hermana No la quiso ni ver Rapidito ¡Bum! La tiró al basurero A ver ¿Cuántos quieren ¿Cuántos quisieran Que les pase lo mismo Al llegar allá Adelante de Dios Y Dios les diga No te conozco Tú eras una persona Que dañaba a los demás Decía groserías Así es de que Apartate de mí Yo no te conozco Porque tú nunca hablaste Con amor Con respeto Aparte Así como la hermana Tiró al basurero ¡Bum! Lo tiran a usted Al infierno Se lo tiran Al infierno Nadie queremos Que eso nos pase ¿Verdad? Todos queremos Que nos amen Que nos respeten Pero nosotros A veces somos Groseros con las personas ¿Alguno de ustedes Es grosero con su mamá Y su papá? No les voy a pedir Que levanten la mano Pero piensen ¿Cuántos cuando se enojan Con su papá Y su mamá Les contestan mal? Le gritan A su papá Y a su mamá Gracias niños Por ser sinceros Y levantar su mano Pero desde ahora Vamos Vamos a cambiar eso Porque nosotros Queremos ser Como esta boquita Que está limpia Que todo el mundo Quiere comérsela Queremos que todo el mundo Nos ame Que todo Y que cuando nosotros Vayamos A la eternidad Y nos presentemos Delante de Jesús Digamos Digamos Si muriéramos Hoy O Jesús Viniese a traer Su iglesia Todos vamos a querer Ir a donde A donde quieren ir Usted Si nosotros Queremos ir al cielo Debemos Es algo bien importante Cuidar nuestra boca No les voy a preguntar Cuantos en su casa Escuchan malas palabras Porque no quiero saber Porque Pero si ustedes Y quiero decirles esto Yo antes Hace años Cuando la iglesia empezó Yo era la maestra De escuela dominical Y muchos de los niños Que ahora sirven Incluso algunos Son maestros aquí Fueron mis alumnos Así como ustedes Ahora son alumnos aquí Y muchos de esos niños Eran ejemplo Para sus papás Incluso Algunos de esos niños Regañaban a sus papás Cuando los escuchaban Hablar mal Algunos de ellos Tenían papás Que no venían a la iglesia Y ahora vienen Porque esos niños Fueron unos niños Llenos de Dios Su corazón Estaba lleno de Jesús Y esos niños Hicieron a través De su testimonio Y su buen vivir Que sus padres Vinieran a la iglesia Y ahora sirven Allá adentro Muchos de los niños Que ahora sirven Fueron niñas De buen testimonio Que se ganaron A sus padres Yo no quiero preguntarles Aquí cuántos De sus padres Dicen groserías Pero si alguno De sus papás Dice malas palabras Groserías O algo así Ustedes díganle Mamá Papá En la escuela dominical Nos enseñaron Que vamos a tener Que darle cuentas A Jesús Y que si yo No tengo limpio Mi corazón Vamos a ir a donde Entonces ustedes Tienen que contarles A sus papás Que decir Palabras feas Malas palabras O decir groserías Eso Los puede Condenar Porque la Biblia dice Que por las palabras Que nosotros digamos Seremos juzgados O sea Que de cada palabra Dice la Biblia Que de cada palabra Que digamos O sea Que la palabra Que dijeron hace días Si ustedes Como Mario Ya le pidió perdón a Dios Ya el Señor Ya perdonó a Mario ¿Verdad? Y Mario va a procurar Todos los días No volverlo a hacer Pero si aquí Hay alguien Que no le ha pedido Perdón por la palabra O las palabrotas Que dijo Hoy tiene que pedirle Perdón Y vamos a hacer Una oración Ok Yo quiero que en esta hora Cierren sus ojos Porque vamos a hacer Las preguntas Pero quiero que cierren Sus ojos Yo creo que ha quedado Clarísimo Y yo no quiero ver A nadie con sus ojos Abiertos Le voy a pedir a las maestras Que me ayuden A que todos se sienten Siéntate mi amor lindo Y que cierren sus ojos Y que me ayuden A que A que todos tengan Cerrados sus ojos Quiero que en esta hora Todos cierren sus ojitos Nadie Quiero con los ojos Abiertos Hermanas Si hay alguien Con los ojos Abiertos Solo acérquesele Y ore por esa persona Que tenga los ojos Abiertos Y pídale Que oremos juntos Con los ojitos Cerrados Quiero hacerles Una pregunta A ustedes Quiero que nadie Abra los ojos Ok El niño Que abra los ojos La maestra Va a llegar Donde usted Para que usted Cierre sus ojos Todos tenemos Que tener los ojos Cerraditos En esta hora Vamos a hablar Con Jesús Todos 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 Y quiero que Con sinceridad Niños Con sinceridad Todo con los ojos Cerrados Nadie puede abrir Los ojos Nadie lo va a mirar Solamente yo voy a Tener los ojos Abiertos Para ver Quien los abre Y yo espero Que nadie los abra Pero quiero hacerles Una pregunta Quiero que hoy Cualquier niño Que haya dicho Una mala palabra En su casa En la escuela O donde sea Que la dijo Y sabe que necesita Pedirle perdón A Jesús Quiero que hoy Levante su mano Y le pida perdón Conmigo a Jesús Si usted ha dicho Alguna vez Alguna mala palabra Quiero que la levante Alto Nadie lo va a mirar Porque todos los demás Tienen los ojos cerrados Todos Vamos a pedirle perdón Todos los que Alguna vez Han dicho Una palabra mala Vamos a levantar La mano Y vamos a pedirle Perdón a Jesús Yo voy a orar Por usted Y vamos a pedirle Perdón al Señor Si usted ha hablado O le ha pedido O quizás ha sido Contestón con su papá Quiero que repitan Conmigo Señor Jesús Te pedimos perdón Te pedimos Que limpias Nuestra boca Y nuestro corazón Perdónanos Por cualquier palabra Que hemos dicho Te pedimos Te pedimos Que guardes Nuestro corazón Y que nos llenes De tu presencia Y de tu Espíritu Santo Ayúdanos a cambiar Cada día Cada día de nuestra vida En el nombre de Jesús Guarda mi boca Y mi corazón Amén Y amén Bajen la mano Y pueden abrir los ojos Gracias a todos los niños Que fueron sinceros El Señor Nos ha perdonado Si ustedes han dicho Una mala palabra Pero ahora en adelante Vamos a cuidar Nuestra boca Ok Vamos a empezar Con las preguntas Ahora ¿Listos? Sí Hermana Tráiganme una bolsa De bombones Una que dice bombones Y tiene ahí De todos sabores Y vamos a Y vamos a A dar Ahí dice bombón No, no La otra Esa, esa, esa Hermana Tiene de todos sabores Ok Esta Esta Tiene de todos sabores Así Así como en nuestra vida Y en nuestro corazón Deben haber sabores Dulces Como estos dulces Dice la palabra del Señor Que nosotros debemos Hablar Con salmos Y con cánticos No es que vamos a andar Cantando todo el día ¿Verdad? Sino Que vamos a andar Adorando Vamos agradando A Dios Que cuando Cuando andemos Por ejemplo Si pasamos cerca de alguien Digamos buenos días Digamos buenas tardes Hola como está Pero hay niños Que son malcriados Fíjense Fíjense bien como es Un niño malcriado Pasa así en medio De la gente Y no saluda Es un ser malcriado Uno tiene que ser Respetuoso Tiene que ser dulce La mayoría de ustedes Son bien dulces ¿Sabes? Son amorosos Y yo quiero que ahora Así como estos bombones Son dulces Y de todos colores Y de todos sabores Yo quiero que así Todos ustedes Tengan mucho sabor Mucha dulzura En su vida Que ustedes le pidan A Dios Cuando se levanten Miren De verdad Hagan la prueba Yo siempre les digo Cuando vengo Cuando se levanten En la mañana Pídanle a Dios Pídanle a Dios Y acuérdense Lo que dice El Salmo 91 Mi papá En El Salvador Cuando se convirtió A Jesús El Salmo favorito De mi papá Es el Salmo 91 ¿Cuántos se saben En el Salmo 91? Y a mí ese Salmo Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo También Pero Dice la Biblia De que Nosotros El Ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Significa Que si nosotros Meditamos bien Dios Está siempre A nuestro lado Y les decía yo Que hay ángeles Que nos cuidan Así es de que Siempre que vayan Que se enojen O quieran decir O se les quiera salir Una palabra Acuérdense De que nosotros Somos hijos ¿De quién? De Dios ¿De quién somos hijos? De Dios Y Dios No es malcriado ¿Verdad? No Dios es malcriado Jesús nunca fue malcriado Entonces No tampoco Él nunca dijo Una mala palabra Así lo reprendió Pero Él nunca Dijo una mala palabra Él nunca Y nunca lo va a decir Porque Él es Dios Y Él es bueno Así es que nosotros También debemos De ser buenos Ok A ver ¿Cuál era el tema? Cuida tu boca Cuida tu boca ¿Cuál era el tema? Cuida tu boca Ayúdenme a repartirles Uno a cada uno Porque todos lo dijeron Pero vamos a dar De los otros también Y vamos a hacer A seguir haciendo Más preguntas Tráiga de los otros Hermana Tráigaselos todos Hermana Y me ayuda a repartirles Ok Todos van a tener Uno de estos Ok Porque todos se saben ¿Cuál era el tema? ¡Viva tu boca! Muy bien Todos se saben el tema Pero de estos Y estos lo vamos a dejar Porque vamos a hacer preguntas ¿Qué montón de dulces compré? Tenemos que dejarles A los niños de la tarde No nos podemos comer todos Pero Amén Tenemos que dejarles Así que uno a cada uno De esos Y luego Vamos a hacer más preguntas Le voy a pedir Le voy a pedir que se queden Así quietecitos Mientras la hermana Les da los dulces Ok A ver Otra pregunta ¿Cuál fue la lectura bíblica? A ver Muy bien Era él Pero está bien Está bien Efesios 4 ¿Quieres uno de chicle adentro? Ok Venga a traerlo Acá Ok Muy bien A ver De la abundancia ¿De qué habla la boca? No De Tiene que levantar la mano No Ya Ya Pase quien respondió Que dijo el corazón Aquí está ¿Quién fue el primero que respondió? Fue él Ok Otra pregunta Otra pregunta A ver Levanten la mano Ok Para 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 saber Pero no No la digan No la digan Levanten la mano A ver ¿Quién levanta la mano primero? A eso Todavía no he preguntado Ok Cuando levante la mano Primero Yo le voy a decir Que pase No diga hasta que yo le diga su nombre O le diga que También las hermanas Les trajeron chips Y les trajeron jugos Ustedes van a ir de aquí Bien comidos Ya ni van a tener que almorzar Ok 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 La siguiente pregunta es ¿Quién es el padre De los que dicen No es que no he terminado la pregunta Tiene que esperarse ¿Quién es el padre De los que dicen Malas palabras? Dios 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 Ok No Porque todos lo respondieron Y no es así Tienen que esperar Que yo les diga ¿Quién? Ahora sí Digan todos El que dice malas palabras ¿Quién es el padre? Dios El diablo Ahora ¿Quién es el padre De los que dicen Buenas palabras? A ver Dios Así no les puedo dar premio Yo sé que todos Van para esa atención Está muy bien Pero Así no les puedo dar Premio a cada uno Tienen que levantar la mano No, pero está muy bien Eso significa que todos Aprendieron ahora A ver ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver ¿Cómo dice la Biblia Que debemos de andar nosotros? A ver Emily A ver ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? Exacto Dice que debemos de andar entre nosotros Con cánticos espirituales Muy bien Alabanza A ver Él Sí, pero Lo que yo les mencionaba Que dice la Biblia Creo que es en Colosenses Que Sí, con esto le vamos a Porque eso tengo que hacer el experimento Para los de la tarde Ok Vamos a ver A ver quién responde a esta Y le va a tocar La que abrimos Ay, no saben qué rica es Todos la quieren ¿Vieron? Así cuando ustedes anden bien Y limpita su boquita Y no decir malas palabras Todos los van a querer Yo sé que todos quieren esta La próxima vez que venga Voy a traer solo de estas De solo de estas Porque yo sé que todos lo quieren ¿Dónde? ¿Dónde? Escuchen bien la pregunta ¿En qué cita bíblica O dónde leímos Que dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca? A ver, miren Mateo 12 Sí, pero ¿Qué versículo leímos? No, ya participó No, no A ver Muy bien Muy bien ¿Del qué dijo? Mateo 12 24 Muy bien Muy bien Aplausos Se ganó Ella la ganó Porque dijo la cita completa ¿Ok? Pero todos tienen dulces Así es de que La próxima vez voy a traer todos Porque no nos Hay algunos Pero tenemos que hacer el experimento Tengo que ir a llenar ¿Quieren ir a ver A dónde la voy a llenar de basura? Voy a ir a llenar de basura Pero ahora no le voy a echar Mostaza a la otra A ver ¿Quién me da una idea De qué más le puedo echar? Que se vea feo No, la ketchup Porque es roja No se va a notar A ver ¿Qué? ¿Qué le he hecho? Aparte de tierra ¿Qué le pongo a la otra? Café ¿No le gusta el café? Yo amo el café Bueno Hemos terminado Quiero que Quiero que oremos para terminar Quiero que oremos para terminar Quiero felicitarlos ¿Saben qué? Ustedes se portan muy bien Y así como se portan aquí Por favor Pórtense en su casa Y pórtense siempre con las maestras Cuando ya de la clase Todos han puesto atención Ahora les voy a invitar A que cierren sus ojitos Como lo hicimos hace un rato Y vamos a orar Ahora sí Yo me voy a quedar callada Y quiero escuchar a todos orando Para darle gracias a Dios Por este día Quiero que oren fuerte Dándole gracias a Dios Yo voy a estar callada Porque quiero escuchar orar A todos ustedes Quiero que cierren su boca Su boca Sus ojos Me equivoqué Me equivoqué La boca no Tienen que hablar Ok, cierren sus ojos Y damos gracias a Dios Para terminar No los escucho Gracias a Dios Gracias por cada niño Que está orando Señor Gracias por toda nuestra triste Bendícelos Guárdalos Padre Protégenos En el nombre de Jesús Gracias se damos Amén Y amén Le damos un aplauso a Jesús Dios les bendiga niños Así es que dejo a la maestra Con ustedes Gracias por ser tan lindos Y prestarme atención Y nos vemos la próxima vez Que me invitan a predicar Ya terminamos No, no